Bien señores, este es el momento precisamente de escuchar el comentario de nuestro compañero Yerlyán Landigua. Así que adelante. Gracias amado Francis, gracias al equipo de producción y a la gente que nos ve. Bien, a la señora que es el de la llamada, no le vamos a responder porque su intervención fue muy penosa y más que una vergüenza. Una pena, tiene que... Miren, una sugerencia al alcalde. Ya le di la primera ayer de que trabaje con su equipo de publicidad, que es lo que tiene un grupo de gente cobrando sin trabajar ahí. Por lo menos la mayoría está cobrando sin trabajar. Yo voy a traer la nómina del equipo de publicidad del ayuntamiento para presentar a la que te vean. ¿Y tú vas a presentar todo? Tú verás, tú verás. Pero ni siquiera por lo que te sía ayuda. Puedo trabajar, pero te voy a dar ayer de esa sugerencia para que utilices este espacio. Tú tienes una mención paga aquí para que digas lo que tú estás haciendo en vez de estar mandando a la gente a cuidarse del coronavirus, tú no eres salud pública. Te digas esa sugerencia y hoy te doy otra. Pasi, ¿qué hacía? Y este dato lo voy a dar ahora. Ahora, ¿qué hacía Alex Tía para mantener la recogida de basura constante y el camino de vertedero, por lo menos en condiciones transitables? Vigilancia, supervisión, su rol. ¿Qué hacía? Él tenía amigos, ¿verdad?, que tenían compañía y le decía, mira, fulano, tírame una cuestioncita aquí de, ¿cómo se llama?, de material y arreglame este tramo de este camino. ¿Y qué hacían? Iban y lo hacían. Imagino que a algunos le pagaban, a otros lo hacían, por favor, naturalmente porque tú tienes amigos, el alcalde tiene amigos. ¿Y qué hacían? Y le mantenían el camino en buenas condiciones. Es lo que no ha pasado con Sikyo, porque no está siendo gerente. ¿Oíste, Sikyo? No está siendo gerente. Te lo digo. ¿Por qué el camino está en esas condiciones? Porque tú no lo has mantenido. Llama gente amigo tuyo. Coge también del dinero del ayuntamiento y págale a otra compañía que te lo mantengan en transitable, o sea, que te lo mantengan transitable hasta que te lo puedan afaltar. Eso es herencia. Por otro lado, Francia habla de los vetederos improvisados. También es responsabilidad del ayuntamiento y del Estado que eso no pase. Te voy a dar una sugerencia, Sikyo. Gratis. Gratis. Tú tienes una policía municipal, convierte a esa policía municipal en vigilante de la ciudad. ¿Por qué están ahí? No están en los parques. Ya no existe, parece, pero antes tú ibas a los parques y había policías municipales vigilando. Y donde quiera había un grupo de policías vigilando los parques. Esa policía que no existe, que no se sabe lo que está haciendo ahora, colócala, ahora que tú tienes una crisis, como policía ambiental. Que vaya a esos puntos a vigilar quién que está tirando la basura. Y que lo sometan a la justicia porque la ley lo prohíbe. La ley prohíbe tú tirar la basura en lugares que no están destinados para eso. Ay, tan sencillo como eso. Pero si tú fueras gerente lo hicieras. Te lo estoy regalando, Sikyo. Haz lo que te estoy diciendo ya que lo vas a resolver. Y más, te voy a hacer el lunes, te voy a traer un reportaje de todos los vertedores improvisados porque yo lo he visto todo y sé dónde están. Gratis. La policía municipal que tú tienes, conviértela en policía ambiental momentáneamente para que puedas focalizar y que la gente no te tire la basura en esos puntos. A que los resuelves. Y vamos a recoger la basura, pero primero hay que resolver el camino de los vertedores. Ese regalo gratis te lo doy. Miren, ¿por qué hay gente a veces que se molesta con los comentarios de uno? Porque es que la verdad a veces dura. La verdad es como una correa, como una pela en la espalda cuando tú estás mojado. Pica. Waldo haría el suero y por eso que yo soy tan fuerte en los comentarios, porque yo todo lo anoto y voy llevando una bitácora para cuando el otro falla, darle, como dice Wilson Camacho, darle en la madre. Wilson Camacho de Peca dice, nosotros la gente del Coral, lo dijo en una clase, lo tengo grabado, a la gente del Coral nosotros le dimos en la madre. Y él dice, en el derecho hay que darle a la gente en la madre. Entonces, a eso que se equivocan, se le da en la madre, porque criticaron muchísimo. Waldo haría el suero, salta con un disparate ante este ayer. Si tenemos el link, por favor, para que ustedes lo vean. El link, Israel, no sé si lo compartiste el link. Que él dice, míralo ahí, Colegio Dominicano, déjenme verlo muchachos. Colegio Dominicano, mira esto, pueblo, para que tú veas. Colegio Dominicano advierte muertes reportadas por el COVID-19, no corresponden con la realidad. ¿Qué fecha tiene eso? No la veo bien, si me lo pueden decir muchachos. No tengo la fecha ahí, la voy a tener ahí chiquitica. Pero bien, eso fue antes de ayer, que él lo dijo. ¿23 del mes? Del mes 6. ¿Antes de ayer? Antes de ayer. Antes de ayer. Entren para acá. Que a Waldo haría el suero, ese disparatoso charlatán sin vergüenza, le vamos a dar en la madre. Pongan ese video, cuando yo se lo dije a él y se me hizo el loco. El día 10 de marzo, 10 de marzo, aquí lo tengo anotado. El día 10 de marzo se lo dije y se me hizo el loco. Pónganlo. Doctor, con relación a la cantidad de fallecidos en la República Dominicana por COVID, vimos y quedó demostrado que el gobierno no estaba publicando la cantidad real. Incluso hace más de dos meses que aquí el director provincial de salud, Luis Rosario Socias, denunció que se pasaban ya la cifra de 200 muertos en la provincia de Duarte solamente. Y fue en el día de antes de ayer cuando el Ministerio de Salud Pública llega a esa cifra. Es decir, que no concuerdan los datos de las provincias con los que está publicando el Ministerio a nivel nacional. Es bueno que el doctor Luis Rosario nos envíe esas estadísticas. Él tiene nuestro teléfono. Y si es ciertamente así, que no dudamos de nada, pues nosotros asumimos esa denuncia. Doctor, pero no es responsabilidad del colegio investigar eso. Lo que pasa es, sí, es lo mismo que te estoy diciendo, que no tengo ese detalle. Si lo tuviera, nosotros hiciéramos la denuncia. El colegio médico no hace denuncia de manera alegre. Cuando nosotros hacemos una denuncia porque tenemos el soporte, la prueba en la mano. Y esa prueba yo no la tengo. Por lo tanto, le estoy pidiendo que me la envíen. ¿Escucharon ustedes? ¿Ven qué fácil es? Te agarré. Guardo Ariel Suero ahí. Eso fue el día 10 de marzo. Te lo dije sentado ahí. Charlatán. Y te dije, mira lo que está pasando. Y no me hiciste caso. No, a Luis que me lo mande. No, es que usted está obligado. ¿Lo oyeron cuando dijo que sí? Le dije, pero ustedes no están obligados a investigar. ¿Ustedes son del colegio médico? Y dijo él, sí, pero yo no hago denuncia alegre. Es que no la hace soy yo. Que incluso YouTube me tumbó un video cuando yo dije que estaban ocultando a los muertos. Y después tuvieron que pedir una excusa. Y a YouTube le doblamos el brazo aquí en Telenor. Porque yo le dije, se equivocaron conmigo porque tengo la prueba. Y le apelamos eso. Y tuvieron que darle para traer videos. Colocar el video y pedir una excusa. ¿Saben por qué? Porque aquí si no se habla, acaba ya. Lo veo, Álvaro y el Suero. Lo fácil que dale a ustedes también allá arriba. Que se creen los dioses y que se creen. La gente le cree. Ellos dicen eso y la gente le cree. Y tú dices, pero ven acá. Pero ¿y cómo viene el guardería del Suero? Después de cuatro meses. Tres meses, cuatro, lo que sean. A decirme que los muertos no concuerdan cuando yo te lo dije a ti en marzo. Y ni siquiera investigaste. No te dio la gana de investigar. Porque siguen ocultando a los muertos para decir que tienen una tasa de letalidad bajita. Y eso es transparencia. Luis Abinader. Eso es transparencia. Vicepresidenta. Jefa del Gabinete de Salud. Eso es transparencia. Así es como ustedes quieren que la gente los respete. Después. Y responsable. Y viene este, que es un cuadro del PRM. A decir ahora, ahora no concuerdan. No es que no concuerdan. Ni concordaban al principio. Pero por lo menos tenía el ministro el valor de decirle a la gente. Miren, se murieron 30 muertos. 28, 18, 25 muertos. Él dando la cara. Esto no. Esto te tira un papelito ahí. Y no hay que le discuta. Lo ven lo fácil que es. Investigar las cosas. Ahora el colegio dice que no concuerdan los muertos que se están publicando. Eso es una irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Incluso el presidente de aquí sí lo decía. Sí lo decía. Pero para allá, para la capital, no llegaba a eso. ¿Eh? Así es que se demuestran las cosas. Por eso que yo le decía, incluso ayer a Siquio, si quieres debatir, no te la voy a poner fácil. Yo no se la pongo fácil a nadie. Por lo menos a nivel de medio de comunicación. Yo no se la pongo fácil porque yo no me siento aquí a inventar. Yo no me siento aquí a inventar. Miren lo fácil que fue darle a él. Ah, qué casualidad que ahora los muertos que están apareciendo, que están publicando, no concuerdan con la realidad. Dice el colegio medio cuando nosotros lo estábamos diciendo desde marzo. Y le estábamos presentando pruebas. Pruebas. Qué bueno, Waldo Ariel Suero, que te cayera a tierra. ¿Sabe por qué? Porque te estás prestando a seguir el juego del gobierno de no ser transparente, de no decirle a la gente lo que está pasando. De no decirle a la gente lo que está pasando. Y yo creo que si nosotros queremos una sociedad de verdad que cambie, tenemos que ser transparente. Y termino con lo del procurador Jean Alain Rodríguez. Miren, para mí Jean Alain fue un fiasco. Uno de los peores procuradores que ha pasado por ahí desde mi punto de vista. Pero, usted impedirle a un ciudadano que no tiene impedimento de salida, salir de su país y que nadie se espante. Usted impedirle a un ciudadano en el pleno derecho de sus, verdad, derecho, en plena facultad de sus derechos, civiles y políticos, salir del país. Usted le prohíbe eso. Sin una orden judicial. Eso es grave. Usted no lo siente porque no es a usted. Pero cuando pase aquí lo que está pasando en Nicaragua, entonces sí nos vamos a dar cuenta. Pero ya es tarde. En Nicaragua, tú el que huele a oposición, preso. ¿Saben por qué? Porque el presidente lo ordena y los jueces están a su favor. Ahí es donde no debemos llegar. Y tengo tiempo diciendo, cuidado con la justicia al servicio del poder político. Cuidémonos de eso. Peor aún, cuidémonos de dañar la imagen del Ministerio Público, caramba. Porque tú sabes lo que van a hacer. Que van a convertir el Ministerio Público en un brazo de odio. Que cuando llego yo, te hago un expediente y te persigo a ti. Cuando llega el otro, me hace un expediente y me persigue a mí. Y entonces la justicia, me van a excusar el término, se va a ir a la mierda. Bien, señores.